En Buscando mi ritmo les damos la posibilidad a nuestros artistas a que exploren distintos géneros para poder encontrar su estilo, así que José Guillermo, ven conmigo. Por ser el ganador de esta semana, José Guillermo tiene la gran oportunidad de cambiar de banda o si quieres permanecer con la misma banda, no sé, ¿cuál es tu decisión? Bueno, mira, yo sé que tal vez la banda no se lo esté esperando, pero la verdad es que el espíritu del programa es precisamente eso, ir probando con otras bandas. Así que les voy a dar la oportunidad a los otros que se prueben con otras bandas, porque yo me quedo con Bachar. Está bueno eso. ¡Qué bueno! Logré quedarme con mi banda y era algo que yo quería mucho, y créanme que tras bastidores había otras personas que querían estar con Bacharco. El hecho de poder seguir trabajando con él nos unifica más musicalmente como persona y nos da mucha más seguridad. Ok, entonces el turno es para Lino Martone. Lino, ven conmigo. Tienes el chance de quedarte con tu banda o cambiar de banda, ¿qué decides? Bueno, el programa se llama Buscando mi ritmo y yo quiero ser muy justo. Yo creo que todos nos merecemos la oportunidad de compartir con diferentes bandas. En este caso me voy a dar la gran oportunidad de cambiar de banda, quiero Odas. Bueno, en esta oportunidad Lino nos escogió, estamos contentos con eso, eso demuestra que hubo algo que nos gustó de nuestra parte. Hace rato que no contamos con una primera voz varonil, así que va a estar un poco, el reto va a ser interesante. Tali, ven conmigo. Te quitaron a tu banda, pero bueno, de eso se trata el programa, ¿verdad? Exactamente. Bueno, es tu turno de decidir, ¿qué vas a hacer? Ay, Gaby, ahora sí la tengo bien complicada. No sé. No sabes, bueno, tienes que saber. No sé, yo creo que en esta ocasión me voy a ir con Avenida Cero. Estuvo bien así para que nadie repitiera más que José Guillermo, que obviamente iba a repetir. Así que creo que estuvo bien la combinación. Muy emocionados estamos de poder tener a Tali en el grupo ahora con nosotros, con Avenida Cero. En su primera presentación hizo muy buen trabajo. Tali Duclan, bienvenida a Avenida Cero. Eli, esta vez no tienes la posibilidad de escoger. Claro, pero estoy muy, muy contenta. Así que te presento a tu banda. Creo con los Hollywood voy a hacer algo magnífico. Afortunadamente nos tocó Eli, que tiene una voz muy dulce. Y la verdad, estamos muy emocionados de trabajar con ella. Lino Martone.